para que no digan que no los quiero aquí hay tres críticas por el precio de una outside the wire voy a leer la sinopsis de INDB en un futuro cercano un piloto de drones es mandado a la zona de guerra y lo juntan con un androide encubierto en una misión para detener un ataque nuclear esta película dirigida por Michael Hofstrom que es famoso por películas como evil también por the ride con anthony hoskins el 1408 en el apartamento pero si no me equivoco esto está basado en algo de stephen king este y es protagonizada por anthony mackie y damson idris que el piloto que mandan a la zona de guerra esta película es como un in between entre terminator y robocop y cuando digo in between me refiero en todo el sentido en el futuro pero no un futuro tan lejano hay robots pero no al nivel de terminator un poquito más allá de robocop hay cyborgs no hay cyborgs no no hay cyborgs no se desarrolla en detroit pero se desarrolla en europa eso está eso está chévere una de las cosas que primero sorprende los efectos visuales especialmente cuando vemos cuando se revela que el personaje de anthony mackie es un vean la película el punto es que ese efecto está brutal hay otros que no están tan brutales pero la película es una buena película para sentarse a él un domingo sin pensar mucho y de esa forma la película sorprende porque te muestra ciertos aspectos más interesantes de lo que uno espera de un filme de acción como éste te muestra el otro lado de la guerra tiene un poco de filosofía bla 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 pero en mi opinión no hizo lo suficiente ni visualmente ni narrativamente ni nada por el estilo como para justificar su existencia en una película que se dejó ver con sus escenas de acción bien hechas pero nada wow anthony mackie básicamente hace de samuel jackson si samuel jackson fuera 40 años más joven hubiera hecho este papel seguro anthony mackie ahí está pero samuel jackson mode y eso hace que la película funcione durante su primer acto pero después el filme se siente tan largo y estirado a pesar de lo que dura menos de dos horas pero yo lo encontré irritantemente largo la trama sigue desarrollándose siguen pasando cosas siguen pasando twists pero no twists en el buen sentido como que te sorprenden sino twists como que cada vez te alejan más y cuando termine la historia el último acto pues le faltó como que tenía potencial de ser algo mucho mejor una película ok ok super ok nada guau es una obra de arte mucho mejor de lo que esperaba basándome en el poster que el poster es un asco y obviamente yo no me baso a la hora de hacer mis críticas en el poster yo trato de ir siempre la con el pensamiento de que esta va a ser la mejor película del mundo y me la voy a disfrutar por lo que es no por lo que yo pienso que va a ser y con todo y con eso pienso que hubo muchos aspectos que me disfruten sus primeros 30 minutos y después de ahí así que entre lo bueno lo malo y lo que hay le doy una c the little things en hbo max dirigida por john lee hancock famoso por películas como the rookie the blind side saving mister bank the founder the highwayman todas películas que me gustan bastante de highwayman pues como que la más flojita de esas que mencioné hasta que vi esta película trailer tiene a dencer washington que es la bestia ganador de oscar tiene a otro ganador de oscar con robin malek durísimo y tienes a jared leto durísimo en un papel super creepy en un en un thriller investigativo a los 7 bla 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 el tráiler espectacular esto es ryan my alley esto yo dije esto es para mí wow wow hace tiempo yo no me veía una película tan aburrida y decepcionante con buenos actores haciendo buenas actuaciones pero un libreto que no tiene absolutamente nada que ofrecer un libreto que se nota que lo hizo en los 90 el director porque este libreto lo hizo en los 90 y obviamente después de que uno ve 7 no ve zodiac uno ve películas como night crawler o sea hay tantos thriller que son infinitamente superior que ni siquiera dancer que normalmente es quien salva una película por su actuación ni siquiera dancer la pudo salvar creo que crummy malek me gustó como acto creo que fue un mal casting no no fue convincente en el papel de este investigador joven este detective joven y ya el leto para mí es quien se roba el show la actuación de ya el leto está en la frikin madre esta película es tediosa debe es extremadamente aburrida su trama es lenta como un suero hebrea estiran estiran la historia hasta más no poder dura dos horas y siete minutos y debió durar 90 a 100 minutos o sea esta película tiene por lo menos 20 minutos de más y con todo y con eso no sé si hubiera sido una buena película hubiera sido más rápida definitivamente lo hubiera acabado de ver y hubiera perdido menos tiempo pero con todo y con eso aunque tú lo hubieras cortado esos 20 minutos en mi opinión no hubiera sido una buena película el filme está bien grabado técnicamente todo lo técnico aquí el problema es la narrativa que el problema es libreto un libreto muy meh es un libreto que tú has visto mil veces antes hecho de mejores formas y cuando termines bien de una manera bien anticlimática y y te hace sentir que perdiste el tiempo la película que molesta en ese sentido porque tiene a tres ganadores de oscar dando buenas actuaciones a pesar de que primal es para mí fue un mal casting y ahora el leto vertiendo la denser washington como siempre elevando lo que hace en un thriller que podía ser mucho mejor pero como que trata de tener un mensaje pero vamos 7 o sea vamos a respetar niveles y me es curioso porque yo vi esta película pero estaba viendo entrevistas de ansel washington y justo descubrí que a él le ofrecieron un papel en 7 y los rechazó and have you ever said no to something that you wish you had said yes to i turned down seven ah they wanted me to play the brad pit yeah i thought the script was too demonic then i saw the movie i was like oh i blew it oh no 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 you know it worked out so the little things nah se quedó muy corta por eso entre lo bueno lo malo y lo ok le voy a dar una de y finalmente volví a netflix para ver bajo cero o below zero dirigido por luis quiles y protagonizado por javier guitarre tenemos esta historia sobre un policía verdad que va por la ley quien le toca transportar a un grupo de criminales sin embargo atacado por un desconocido quien desea que le entreguen a uno de los criminales que está adentro so si va a ver uno de los tres ve bajo cero empieza un poquito lento el final es extremadamente satisfactorio pero empieza un poquito lento que es un poquito lento tiene sus 20 25 minutos de verdad de introducción de personaje y desarrollo del personaje que es importante para un thriller que se se va va que va a estar mayormente en un solo lugar así que entiendo eso y está más que justificado después la trama tiene par de giros que son bien interesantes y también tiene par de momentos estúpidos pero entre todo es una película que funciona deberían verla a mí me gustó no voy a decir que el mejor thriller español que he visto y nada por el estilo pero es bueno es bastante buena está bien hecha bien firmada buenas actuaciones personajes buenos que te dan gracias buen suspenso buen desarrollo una vez empieza una vez se montan en el vehículo de transporte crea buena tensión tiene tiene muchos momentos verdad que son memorables dentro de la película el final es lo que me encanta el último acto eleva la película de lo que pudo ser una película ok con muchas cositas buenas esto es un buen firme no el mejor del mundo pero un buen firme pero el final el final justifica tanto el resto de la historia que para mí es como que es cool vi una película buena por lo menos vi una película buena este fin de semana pero también vi 50 first day que es mejor que todas estas películas pero el punto es que bajo cero un buen thriller bien hecho se sintió sólido de principio a fin un buen desarrollo de personajes una muerte bien estúpido hay una muerte que viene estúpida pero consistentemente bueno así que por eso entre lo bueno lo malo y lo que yo le voy a dar una vez menos pero esa es mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mike de cine pr y será hasta la próxima que no te pierdas